¡Presentamos lo nuevo! ¡Así! ¡Para todos los perreceros, un abrazo! ¡Zafiro! ¡Sí! ¡Sol, sol, sol! Por hora de mi vida llorando estarás Tal vez por mi ausencia mucho sufrirás Por hora de mi vida llorando estarás Tal vez por mi ausencia mucho sufrirás Como yo te quiero no te olvidaré Y cuando regrese a tu lado estaré Como yo te quiero no te olvidaré Y cuando regrese a tu lado estaré Solo estoy pensando en tu corazón Y mi alma siente un profundo dolor Solo estoy pensando en tu corazón Y mi alma siente un profundo dolor Algo de recuerdo te voy a llevar De esta linda tierra de mi ciudad Algo de recuerdo también voy a dejar De esta hermosa tierra de mi ciudad Zafiro 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 De esta hermosa tierra de mi ciudad Por hora de mi vida llorando estarás Tal vez por mi ausencia mucho sufrirás Por hora de mi vida llorando estarás Tal vez por mi ausencia mucho sufrirás Como yo te quiero no te olvidaré Y cuando regrese a tu lado estaré Y cuando regrese a tu lado estaré Como yo te quiero no te olvidaré Y cuando regrese a tu lado estaré Solo estoy pensando en tu corazón Y mi alma siente un profundo dolor Algo de recuerdo te voy a llevar De esta linda tierra de mi ciudad Algo de recuerdo también voy a dejar De esta hermosa tierra de mi ciudad Algo de recuerdo también voy a dejar De esta hermosa tierra de mi ciudad Con las chelas arriba mi gente bonita ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Así! ¡Nos tomamos! ¡Pinta para la sed! ¡Empiura! ¡Qué malo! ¡Qué bien estudio! ¡Denis que! Si porque te quiero te haces de rogar Amorcito lindo yo sufro por ti Si porque te quiero te haces de rogar Amorcito lindo yo sufro por ti Espero que algún día tú me des tu amor Espero que algún día tú me des tu amor Para ser felices juntitos los dos Espero que algún día tú me des tu amor Para ser felices juntitos los dos Julio López Con cariño Así no bailamos todo nuestro público No sé que alegría sentir a mi ser Al saber que aceptas a mi pobre amor No sé que alegría sentir a mi ser Al saber que aceptas a mi pobre amor Si porque te quiero te haces de rogar Amorcito lindo yo sufro por ti Si porque te quiero te haces de rogar Amorcito lindo yo sufro por ti Que bien Alexander Que bien Alexander Que te quiero Siempre con tu bendición No somos únicos Pero sin feliz a los demás No somos únicos DJ 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 Si porque te quiero te haces de rogar Amorcito lindo yo sufro por ti Si porque te quiero te haces de rogar Amorcito lindo yo sufro por ti Espero que algún día Espero que algún día Tú me des tu amor Para ser felices juntitos los dos Espero que algún día Tú me des tu amor Para ser felices juntitos los dos Salichería La panquita verde Claro Que mi amigo José Quello Lo máximo No sé que alegría sentir a mi ser Al saber que aceptas a mi pobre amor No sé que alegría sentir a mi ser Al saber que aceptas a mi pobre amor Si porque te quiero te haces de rogar Amorcito lindo yo sufro por ti Si porque te quiero te haces de rogar Amorcito lindo yo sufro por ti Si porque te quiero te haces de rogar Amorcito lindo yo sufro por ti Si porque te quiero te haces de rogar Amorcito lindo yo sufro por ti Si a todas mis que te invito a bailar con el ritmo de zafiro Te pongo a gozar ¡Vilbertura varado! ¡En el cielo! ¡Con cariño! ¡La fábrica de los grandes éxitos se llama! ¡Chainel Studios! ¡Siempre tomando! ¡Siempre tomando! ¡Damos una vueltecita! ¡Bailamos! ¡Así! ¡Toma! Busco un cariño Y también busco un querer Pero siempre que me sepa comprender Un cariño Que la vida sepa dar Un buen pago Que la vida me ha de dar Un cariño Que la vida sepa dar Un buen pago Un buen pago Que la vida me ha de dar Para todas las colonias de Lima ¡A bailar y a gozar! Para Yo te quiero Y también debes saber Y te juro que nunca me olvidaré Por muy lejos Yo te quiero Yo te quiero Yo también debes saber Y te juro que nunca me olvidaré Por muy lejos Por muy lejos Por muy lejos Yo de ti me encontraré Pero siempre Por muy lejos Yo por ti regresaré Por muy lejos Yo te quiero Y 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 también debes saber Y te juro que nunca me olvidaré Por muy lejos O soy amor Y te quiero Me voy Y te quiero Y tu amor Y te quiero Y te quiero Que nunca me olvidaré Por muy lejos Por muy lejos Que de ti me encontraré Pero siempre yo por ti regresaré Por muy lejos de ti me encontraré Pero siempre yo por ti regresaré Por muy lejos de ti me encontraré Pero siempre yo por ti regresaré